Mankor tiene un video íntimo junto a Yai, dándole a entender de que ahora está en sus manos, porque aunque este censure su cara, Yai seguirá apareciendo. ¿Qué es lo que sucederá? Lo averiguaremos. Cuando Yai está en una entrevista de la universidad dirigida por su superior Arjo, comenta que es un estudiante de administración de empresas y dirige el negocio de su padre, y no desaprovecha esta oportunidad para invitarla a salir. En esta entrevista también llega Mankor, es un estudiante de arquitectura que ha ganado un premio en Francia, y las críticas de esta entrevista no faltaron. Mientras que unos felicitaban el premio de Mankor, otros criticaban la empresa familiar de Yai. Yai decide invitar a su superior a cenar, pero ella no podía, con lo que no contaba a Yai, era que ella se estaba reuniendo con Mankor, por lo que son fotografiados, y esto llega a manos de Yai. Arjo junto a Mankor llegan de casualidad al bar que Yai dirigía, por lo que se reúnen los tres y Arjo los presenta adecuadamente. Por cosas de trabajo ya termina retirándose, a lo que Yai le lanza un código secreto a sus guardaespaldas, que consistía en vertir un líquido en la bebida de Mankor, pero ante un descuido torpe, termina vertiendo el líquido en las dos bebidas. Ambos beben como si no hubiera un mañana y Yai lo lleva a su habitación, pues este quería venganza sí o sí, por haberse metido con la chica que le gustaba, pero con lo que no contaba era que Mankor estaba despierto, y por los efectos del alcohol terminan haciendo el fruti-fruti. ¡Huele a historia! Al despertar Yai se da cuenta de que Mankor había robado la memoria de la cámara, por lo que Yai decide llamarlo, pero Mankor le deja muy en claro de que lo que había sucedido aquella noche no podrá olvidarlo ni superarlo, porque él tenía las pruebas, dejando en crisis a Yai. Yai decide ya no ir de vacaciones con sus amigos y renovar la empresa donde estaba trabajando. Acepta el contrato de Yai de Zinx y su sorpresa es tan grande al enterarse que Mankor estaba haciendo su pasantía en aquella compañía, así que Yai le dice a su padre de que pospongan ese proyecto, pero su padre dice ni merga, que desde ahora Yai es el envergado de todo, y al estar a solas con Mankor intenta persuadirlo para que elimine el video, pero este niño se lava las manos diciendo que él no puso el botón de grabar. Y aunque intente derrumbar la suite de aquella noche, el recuerdo seguirá latente. Y aunque Yai le da las órdenes a sus guardaespaldas de que roban el celular de Mankor, ellos no quieren porque tienen miedo, y al pasar las horas Yai tiene dolor en la parte trasera, y al no saber cómo contarle al médico le dice que se cayó en la ducha, sobre un desodorante rolón. Mientras que sus guardaespaldas, Punk y Far lo estaban esperando afuera, una niña se pierde por lo cual deciden ayudarla, y coincidentemente Mankor también estaba en su hospital haciendo unos proyectos. Y al ver a los guardaespaldas, sabe muy bien que Yai estaba en consulta, por lo que decide interrumpir, mencionándole al médico que él es su novio, y el médico ahhh, tú eres el desodorante rolón. Cuando Mankor estaba guardando el video en su laptop, le llama a su jefe, que le envíe las muestras del proyecto, pero cuando quiere continuar con su trabajo, se da cuenta de que había enviado el archivo equivocado. El video estaba siendo designado a esa empresa, por lo que hace todo lo posible para que este video no sea proyectado, y al tener muchos obstáculos decide apagar la luz de la empresa, evitando una gran desgracia. Mientras Yai seguía persiguiendo a Mankor, recibe una llamada, su padre estaba de regreso. Y al llegar a casa, se da cuenta de que había traído a una persona, presentándola como su compañera de trabajo, pero Yai no lo ve de esta manera, por lo cual se retira de la mesa. Mientras Yai pensaba sobre todos estos problemas familiares, se encuentra con una amiga, el cual invitó a una fiesta, y coincidentemente Mankor también había asistido a este lugar. Yai, al darse cuenta de la presencia de Mankor, decide poner manos a la obra, para poder robar ese celular, y al no poder eliminar este video, pone el celular en agua, pero es atrapado. Aunque Yai es sarcástico porque rompió su celular, Mankor le menciona que tiene copias, por lo que decide llevar a Yai a un lugar más tranquilo. Este lugar era el lugar favorito de Mankor, conocí ese lugar cuando no pude ingresar a la universidad por primera vez, y le dice a Yai de que quiere que sea su amigo, pues no sabe hacer uno. Y cuando termine su pasantía, eliminar el video. Van a cenar y ven a una pareja de ancianos. Les parece triste que aún en esta fecha no se ha valido el matrimonio igualitario. Pasan momentos agradables y de tensión, pero este es interrumpido por el hambre de Yai. Ahí vemos a Mankor consintiéndolo con comida. Y Yai también tiene la responsabilidad de recompensarle con un celular. Cuando Yai quiera tener un momento íntimo con su compañera de la universidad, pregunta si es normal que un chico esté interesado en otro chico, pues su amiga le responde que cuando se enamora de alguien, no lo hace por el sexo de esta persona, por lo que no terminan teniendo nada en ese momento. Y estos guardaespaldas al fin se ponen al día de querer robar el celular cuando ya había pasado todo el desmadre. Pero no son nada discretos, hasta son asustados por un fantasma y ahí lo vemos corriendo. Yai había comprado un nuevo celular para Mankor, pero se entera por un compañero de este de que se había ido a su ciudad natal. El padre de Mankor había llamado a su hijo para anunciarle que le había comprometido con una amiga de la infancia, por lo que este se molesta y decide retirarse del lugar. Mankor con esa señorita llamada Kong se llevan realmente muy bien, con ella no es el problema. Hasta inclusive pasan un bonito momento. Yai va a casa y habla con su hermana sobre el tema de su padre. Ella extraña a su madre, pero mientras que su padre aún está vivo, debería importarle los sentimientos también de él, que vivan sobre todo el presente. Arjo había llamado a Yai de que había sido recibido en el trabajo que ella tanto quería, por lo que quería celebrar junto a él. Este estaba en duda de ir, ya que le había enviado varios mensajes a Mankor invitándolo a salir, pero estos mensajes aún no habían sido respondidos. Pero le menciona que intentara ir a su reunión. Al pasar 7 días en su ciudad natal, Mankor decide regresar junto a Kong a la ciudad. Yale ingresará a una cafetería, los tres se encuentran cara a cara. Mankor, Yai y Hong. A lo que Yai se siente lastimado y decide retirarse. Ya valió madre. Mankor lo espera en la noche y le comenta que intentó comunicarse con Yai, pero él no le respondía las llamadas. Pues sí, Yai estaba recibiendo algunas llamadas, pero pensó que eran estafadores, por eso no decidía responder. A Yai se le pasa un poco la colera y decide tener el número de Mankor. Yese también le deja muy en claro de que Hong no es su novia, sino una junior. Al siguiente día Mankor decide buscar a Yai, pero al no encontrarlo, pregunta por él a sus guardaespaldas, el cual le indican de que estaba jugando con su patineta. Por lo que Mankor deduce de que Yai está melancólico por el tema de su familia, por lo que le da todo su respaldo. Que ante todo no está solo, lo tiene a él. Yai vemos un tierno beso, pero a Yai le da el gay panic y se va. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ambos deciden ir a la celebración de Aryo. Mankor llegó primero, pero se cruzó con una junior. Y cuando llega Yai, se cruza con Pinai, un superior. Él había estudiado en el extranjero y regresó por temas laborales, pero en esta oportunidad se iba a quedar más tiempo. Tienen una conversación muy amena y Yai prefiere quedarse para esperar a Mankor. Pero al comunicarse con él, le menciona de que no podrá asistir porque tiene trabajo. Así que mientras estaba caminando, ve a Mankor con una joven, dándose besos heteros. A lo que Yai se encabrón y le reinicia el window. Le da a entender de que si ella está pretendiendo a alguien, no debería burlarse así de esta persona. Refiriéndose a Hong porque no se tragaba la idea de que era su junior. Pero Mankor tampoco se queda callado porque quiere saber si le está reclamando por estas chicas o por qué le gusta. Atrapada. Yai es muy firme y solamente se queda para que pueda eliminar el video. A lo que sean de madrazos y Mankor le menciona que si quiere que elimine los videos, que le acompañe a su departamento. Y sí, hay fruti fruti. Cocino que cocino, curo que curo. Mankor le entrega el video, Yai no lo quiere, por lo que Mankor se lo queda. Aunque Yai está celoso por aquella chica, Mankor le menciona que solamente lo conoció en un bar. Ay, qué lindos. Y la mamá de Mankor los ve. Cuando Yai estaba solo, Hong llega a la casa de Mankor para llevarse consigo mismo unos regalos y se va. Y estos presentes les da a una compañera de la universidad. La presencia de Hong había dejado con mala actitud a Yai, por lo que va a buscar a Mankor. Por lo que cuando le pregunta por Hong, Mankor como que tartamudea. Él quiere que llegue el momento adecuado para que le cuente la verdad. Pero esto no calma las inquietudes de Yai, por lo que Mankor al no encontrar otra salida decide confesarle la verdad. Hong era su prometida y se iban a casar terminando la universidad. Dejando un poco sorprendido a Yai, ya que de la única manera que se iba a enterar de esto era cuando Mankor se alejara de él. Mankor solo quiere que Yai lo entienda, pero este es en vano, ya que Yai solamente piensa en sus sentimientos, siendo egoísta por esa parte. Ambos exigían cosas que les costaba aceptar a sí mismo. Yai está agando las penas, así que decide dedicarle una canción a la persona que le echó crecer como persona. Y en ese bar se encontraba Pinay y Mankor. Y al caer, Pinay se acerca a ayudarlo, a lo que esto destroza el corazón de Mankor. Hace lo que pase, no debo llorar. Aunque Mankor intenta comunicarse con Yai, este no le responde los mensajes. Pinay lo busca y pasan un bonito momento en el restaurante, a lo que Nai decide confesar sus sentimientos y robarle un beso a Yai. Y sí, todo esto lo ve Mankor, el cual tiene una pulsera en sus manos. Ya basta de estupideces. Pues resulta que te cuento que acontece, que cuando ambos estaban niños se conocieron de casualidad. Yai al regresar a casa se le terminó cayendo la pulsera, por lo que Mankor lo tuvo durante todo este tiempo. Y cuando este había regresado a su ciudad natal, le comentó a su madre de que no quiere el compromiso, pues le gustaban los hombres. Su madre le da todo el respaldo, así inclusive le enseña algunas fotos de Yai. Se había enamorado de él desde el primer año de la universidad. Y Mankor está considerando ir a Nueva York como un método para escapar de compromiso, ya que estaba postulando para una beca de maestría. Y aunque está considerando no ir porque ahora tiene a Yai cerca, un superior le menciona de que la probabilidad de que sea elegido para esta beca es del 50%, ya que también está participando otro estudiante. Yai intenta mantenerse alejado de Mankor y para él no es fácil procesar de que todo lo que han pasado sea olvidado fácilmente por un beso de Pinay. Pero ni esto conmueve a Yai, por lo que Mankor se retira entregándole la pulsera. Y Yaicito está reventando a Mil, que hasta discute con su padre, pues está con una nueva persona pero no se había acordado del cumpleaños de su madre y va al cementerio a desahogarse. La mamá de Mankor se encuentra de casualidad con Yai, a lo cual le pide un platillo en especial. Y sin querer este pequeño detalle, hace a que Yai recuerde a su madre. Yai vemos un momento muy emotivo. Yai también es un poco cortante con Pinay, pues solamente lo ve como un amigo. Por otra parte Mankor también está hablando con Hong, pues se siente culpable de no haberle contado la verdad desde el inicio a Yai. Y Hong está dispuesta a hablar con sus padres sobre el tema del compromiso, que ella lo va a ayudar. Cuando terminan las clases, los guardaespaldas de Yai lo estaban esperando fuera de su universidad, pero también Mankor. Así que Mankor no puede más y termina besándolo, delante de todos. Le confiesa su amor y que no lo volverá a dejar solo. Aunque Yai le reclama por el beso, ambos saben de que son novios. Resuelven los malos entendidos sobre el compromiso de Pinay y se dan una oportunidad. Ambos van al templo. Mankor tenía guardado en su billetera la memoria de aquel video y lo utilizan para guardar más recuerdos juntos. Ambos se reúnen con Hong y sin querer ella también tenía una novia en la universidad. Hasta incluyen a Pinay en su grupo. Pero Mankor no puede ocultar sus celos. Pero Pinay regresó para quedarse para siempre y si Mankor quiere hacer su competencia, que se esfuerce un poco más. Jaisito también le da su lugar a Mankor y hasta se van al parque de diversiones. Hong está hablando junto a su novia sobre el tema del compromiso. No sabe cómo comunicarle a su padre, pero esta bichota se arma de valor y le envía una fotografía a su padre junto a su novia. Esos son ovarios. Mankor le consigue un peluche de dragón para sus chiquistriques, le pide disculpas por todo y le pide que sea su novio. Pero qué lindo beso y Jais acepta. Y claro, con su premio, obviamente. Pero tanta felicidad no es duradera que le llega un mensaje a Mankor de que había sido aceptado para esta beca. Por un demonio lo que faltaba. Y de casualidad Jais ve este mensaje que es confirmado por Mankor. Pues él está decidido en aceptar la decisión de Jais. Si él quiere que Mankor se quede, él lo hará. Pero si quiere que vaya a Nueva York, quiere que Jais lo acompañe. Pero nuestro pequeño no puede porque está a cargo del bar. Aún así, la felicidad de su novio también es la felicidad para él. No tiene por qué detenerlo. Pero Jais sigue en shock y se termina retirando. La familia de Jais va al cementerio y el padre de este le recuerda de que las personas no son para siempre. Mientras que un ame con el corazón. Jais le da el permiso para que su padre pueda rehacer su vida. La mamá de Mankor también le llama para comunicarle de que había hablado con su padre sobre el tema del compromiso. Por lo que quiere saber si aún está decidido en viajar a Nueva York. Pero Mankor le comete a su sueño, que desde pequeño siempre quiso hacer un máster y mejorar su calidad de vida. Ambos se encuentran, Mankor le comenta de que le había dejado algunas cosas y Jais también le da énfasis de que no está molesto con él. Pues aquella noche cuando estaba durmiendo, escuchó muy clarito cuando Mankor le había confesado sobre la beca de Nueva York. Él había entendido el tema desde ese momento y le agradece por haberlo convertido en una mejor persona en esos dos meses. Y aunque Jais intenta mantener distancia con Mankor, ambos terminan rompiendo en llanto por todo lo que han vivido. Mankor se arma de valor, lo abraza y lo besa. Y Jaisito también lo va a despedir en el aeropuerto. Y nadie me dijo que esta escena era triste. ¡Nadie! Mankor le había dejado a Jais una patineta, su oso de dragón y la firmadora donde recopilaban todos los buenos momentos que habían pasado juntos. Pasa el tiempo, Pinay siempre le regala ramos de lavanda y este le deja en claro que solamente lo ve como un amigo. Siguen pasando los meses, Mankor y Jais siguen manteniendo comunicación y hasta Pinay se va de viaje. Había pasado un año y llega a la inauguración del nuevo bar. Y sí, llega Mankor. Le confiesa que durante todos esos meses los ramos de lavanda que recibía eran los ramos que él mismo le enviaba a Jais. Pinay fue un nexo para que lo pueda entregar. El amor entre ambos está latente y Mankor le confiesa de que ha venido por el descanso escolar. Pero ya no regresará a América, está intentando hacer su intercambio a Tailandia. Por lo que tampoco es bueno seguir huyendo de los problemas familiares. Pero Jais está decidido en mudarse con él a Nueva York y regresar cuando él termine su magíster. Y ambos terminan viendo el amanecer. Y el delicioso obviamente. Y llega un nuevo personaje y así acaba esta serie. Confirmando también su segunda temporada. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse. Bye bye.